No todos los superhéroes tienen capa, no todos los superhéroes saben volar No todas las mamacitas son de seda y no todas las bebecitas le llegan donde tú llegas Dele alcohol, pa' que le suba la nota Que cuando ella se le sube y le da la calentura, se le escapa a las amigas y termina pues donde me Dele romo, pa' que se acuerde de mí Que roncito, la presión, la alborotan las hormonas causándole calentura y termina pues donde me Dele romo, pa' que se acuerde de mí Que roncito, la presión, la alborotan las hormonas causándole calentura y termina pues donde me Ey, se va a beber con Jenny, Nicole y la otra Y de todo ese combito, tú eres la bebe sota Le gusta el tequilita y el roncito con soda Y cuando le sube la nota la bebe y navega sola Navega sola y no le hace falta la cola Es natural y mi hermana ha nacido en Cali Y por la noche le tira a su amiga Coralie pa' darle a la Mari Y ahí me tira y le llego en el M3 Y ahí echamos como tres Ella me llama porque bajo su estrés Porque desde el cuerpo yo tengo el olor Yo sé dónde tocarte y tú pierdes el control Se le escapan las amigas Y ahí es una mentira o le llega a la casa Pa' que la haga a mí Siempre llega a mi puerta llena de maldad Pasa por mi cama y el olor no se va Dele romo, pa' que se acuerde de mí Que roncito, la presión, la alborotan las hormonas causándole calentura y termina pues donde me Me sorprendió, yo no le esperaba, loquita y suelta como Lady Gaga Super sexy, con su flow colombiana y no tiene na' hecho, pero se ve bien diabla Y dile a las nenas que te vas conmigo, que a ti te gustan los juegos prohibidos Yo soy del carro pa' la sala, de la sala a la alcoba Y cuando estás conmigo y ya no te sientes sola No todos los superhéroes tienen capa No todos los superhéroes saben volar No todas las mamacitas son de seda Y no todas las bebecitas le llegan donde tú llegas Dele alcohol, pa' que le suba las notas Que cuando ella se le sube y le da la calentura Se le escapa a las amigas y termina pues donde me Dele romo, pa' que se acuerde de mí Que roncito, la presión, la alborotan las hormonas causándole calentura y termina pues donde me Dele romo, pa' que se acuerde de mí Que roncito, la presión, la alborotan las hormonas causándole calentura y termina pues donde me Se lo he dicho ya que nosotros somos la nueva marca, viste Y aunque yo sé, en colaboración junto a Just nigga Dímelo Soto El capitán ¿Desde dónde? TVH Oye, no le digan a esta gente Que a ellos les gusta copiarse